Nuestra Gerencia de Riesgos cuenta con un Help Desk de servicios al asegurado para la emisión de pólizas de seguros, consultas en línea o estado de pólizas, siniestros, vencimientos y pagos. También para la notificación, seguimiento e indemnización de siniestros. Nos integramos a la Gerencia de Administración de su empresa. También gerenciamos mejores indemnizaciones y consultoría, capacitación en seguros para el personal de su empresa.